El viento es la batalla, por eso hoy me despido Me levantaré y daré mi mejor adoración Pues que me viste del poder y de su cilón A tu robo, a tu herida y de mi vida A la cara que a la vida le han despido Me levantaré y daré mi mejor adoración Pues que me viste del poder y de su cilón A tu robo, a tu herida y de mi vida A la cara que a la vida le han despido ¡Aleluya! Me rompo los cubantes, necesito tu mar y murallas Yo vengo como fuerza, me sobran hacia nadie Aunque ha querido salgo la portalla Voy con mi alabanza, te firmo la revancha Me voy a saludar, te firmo la revancha Sabes una cosa, te cansé de tan feliz por la batalla Por eso hoy, por eso hoy, yo me levantaré Y daré mi mejor adoración Pues que me viste del poder y de su cilón Hasta el robo, a tu herida y de mi vida ¡Qué bien, ¿qué quieres? ¡Qué bien! 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 Y ahora mi mejor no me nacido, no te resistes en el poder y no sufrimos, a tu amor no te vive en tu vida en la cara. ¡Ahora viene! 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 Y la reina ahora contigo Pues que me diste el poder y la sensación Hasta que nunca me diré y te dí a la mano Y ahora viene el destino Y ahora viene el destino Y ahora viene el destino Y ahora viene el destino